Hola a todos, ya se sabe y hoy estamos en un audio para el canal gente Y si, como pueden ver, hoy regresamos con PES 2018 Y hoy les traigo algo muy pero que muy copado Hoy vengo a jugar en la dificultad más alta que ha existido en toda la saga Hoy venimos a jugar en la dificultad conocida como Imbatible Esta dificultad que la han incluido este año en este PES 2018 Y se desbloquea una vez que logré ganar 5 partidos jugando en dificultad leyenda Cabe resaltar que yo nunca me he puesto esto como meta Yo simplemente jugaba, intentaba jugar la mayoría de los partidos en leyenda Y los partidos que jugué en leyenda a muchos los perdía, a la mayoría los empataba Y muchos los gané hasta por penales Así que yo no me veo mucho futuro jugando en esta dificultad He jugado un primer tiempo solamente en esta dificultad para probarlo Y la máquina es increíble, te hace los goles en un abrir y en un cerrar de ojos Pero hoy venimos a grabar así que nos motivemos Intentemos sacarle un buen partido a la máquina Que también decirte que la inteligencia artificial es increíble Comparando la dificultad leyenda con la de la demo, con la del juego actual Es increíble, hay un grandísimo cambio Yo en la demo goleaba y acá la que me golea es la máquina Por favor que esto es una locura Y aquí estamos, este es el partido que yo voy a jugar en el día de hoy Atlético Madrid contra Real Madrid Muchos lo serán, algunos no, pero a mí me encanta Amo el Atlético Madrid Así que me vengo a jugar el derby de Madrid Para que tenemos que poner al Wanda Metropolitano De noche, verano, todo perfecto acá Amo el Atlético Madrid Un derby, el clásico de la ciudad capital de España Increíble partido que se nos viene Vamos a ver cómo está el tema de la alineación Voy a hacer unos cuantos cambios, a ver Ahora sí, ya tenemos listo el equipo He hecho unos cuantos cambios Vamos con toda Por favor, vamos con esa mentalidad que me encanta Del Atlético Madrid a jugar cada partido Como si fuera el último También quiero decir esto Miren, el Real Madrid está jugando con Borja Mayoral Y no está Cristiano Ronaldo Eso es una buena ventaja Pero quizás en el segundo tiempo La misma máquina lo mete a Ronaldo Y se nos complica la cosa Aquí pueden ver la dificultad de imbatible Increíble esto Pero vamos a darle con toda Por favor Y que empiece el partido Y ya estamos acá En el Wanda Metropolitano A ver que los quiero escuchar a los narradores En el maravilloso Wanda Metropolitano Donde explotan los corazones colchonegros El flamante estadio del Atlético Madrid Desde 2017 Con ustedes los protagonistas A continuación Atlético de Madrid Frente a Madrid Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla Rodolfo de Paoli A mi lado, mi compañero Diego La Torre ¿Cómo están todos? Un placer enorme presenciar este encuentro Trascendental Y ahí lo tienen Como dijo Diego La Torre Un encuentro trascendental Donde nos venimos a enfrentar Al que en mi opinión Está siendo el mejor equipo del mundo Y en la dificultad más alta Por favor ¡Que me vuelvo loco! Y ahora sí dejemos de hablar un poco Y nos concentremos a lo que venimos a hacer el día de hoy Que es jugar a la pelota Jugar al fútbol Que suene el silbato Ya y vamos con toda Vamos a ver si estamos atentos No hay que dejar ni el más mínimo hueco Porque la máquina Mira, ya la empiezo cagando Pero la logro recuperar Y la vuelvo a perder Y la recupero Porque la máquina Al más mínimo hueco Que vos dejas Lo aprovecha de una forma increíble Y cuidado acá Que se nos puede venir la contra Mira como se va moviendo el galés Gareth Bale por ahí Y para, 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 para Para que me calle un poco Y me concentro Ahí está Fuera que quema aquí en el área ¡Sacala! ¡Uh! ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! No, no llegué ni a cortar ¿Cómo la cagué con el pase? ¿Por qué me tiene que pasar esto? En el minuto 18 Borja Mayoral Aprovecha el error De Atlético Madrid Y abre este marcador 1 a 0 Que vamos cayendo 1 a 0 Que vamos perdiendo Pero Tranquilos Tranquilos que esto No ha hecho nada más que comenzar Es increíble Pero cada pase que yo hago Ellos están atentos Para ir y cortar la jugada Es Muy bueno El nivel de la máquina Es Es un Gran Grandísimo desafío Uy Pará 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 Es lo que me pasa Por intentar hablar Y es que Yo no sé que tengo Que me desconcentro Cuando estoy jugando Es un grandísimo desafío Jugar en esta dificultad Y acá lo tienen demostrado Pero Fue cagada mía acá Que no la sacaba No la sacaba Y me concentraba En lo que estaba hablando Por favor Disculpen que esté jugando Tan mal Pero Yo lo quiero ver A ustedes jugando En esta dificultad Sé que soy malo Sé que soy malo Pero acá dejamos todo Dale Gameiro Dale Gameiro Do Do Termina el primer tiempo Nos vamos al segundo tiempo Con una diferencia De dos goles A cero Estamos perdiendo Cero a dos Pero no importa Vamos Griezmann Yo creo que puede ser Lo más cerca de hacer gol Que podemos tener En este partido Para Gameiro Y Keylor Navas ¿Por qué? Déjatelo hacer Keylor Si total me vas a ganar Igual Déjame hacer un golcito Al menos Ahí la jugada Entre Griezmann Y Gameiro Pero Keylor Navas Está muy bien parado También Vamos ¡Uy gol! ¡Gol! Hice un gol En imbatible Vamos carajo Vamos carajo Gol de Gaby Descapitán ¿Cómo debe ser? Claro que sí Para que no lo tengo Como Capitana Gaby Sería el gol Pero bueno Lo tengo como Capitana ¿Qué está pasando? Yo lo hubiera puesto A Capitana Gaby No me di cuenta La cosa es que hice gol Vamos carajo Ahí No la llegaba Ni a alcanzar En una moto Keylor Navas Perfecto A ver la repetición No me puedo creer De que haya hecho un gol En esta dificultad Para mí hacer un gol Ya es cumplir mi objetivo Ahí está Se ha abierto el laboratorio De goles De el Cholo Simeón En los córners Y ahí tenemos Un córner para el Atlético Madrid Antes era Medio gol Esperemos de que Siga siendo así Para Para que Gameiro se va Ahora sí Gameiro Mirá Gameiro Que si la lográs ganar Me vuelvo loco Y la gana Gameiro Y lo gana Gameiro Y se mete al área Y le busca el pase a Griezmann Y lo cortó ¡Modrigui gol en contra! Vamos carajo Vamos carajo Dos a dos Que me vuelvo loco Dos a dos En esta dificultad Increíble Gracias Modrig Gracias El día del Real Madrid Se lo mete en contra Pero si no estaba Modrig Venía El genio de Griezmann Y lo metía al gol Increíble Gameiro Que logra ganar Ahí la pelota Se mete Y hace el centro Que bueno La máquina Ahí Un poco en imbatible No estaba Estaba un poco En fail 99 La máquina Que le vamos a hacer Si esa pelota Llegaba a Griezmann Era gol Al fin y al cabo Juegue 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 Vamos 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 Gameiro 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 No Me la cortó Sergio Ramos De chinela Con la última Ahí me vuelve a quedar Y nada Nada de nada Y guarda la contra Ahora guarda Cuidado con la contra Arriba 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 Solo Saúl Perfecto Saúl Para Griezmann Vale Dale Dale Que pasa Dale Que no pasa nada Pero la sigue teniendo Carrasco Para Felipe Muy bien Muy bien Que se puede venir Un lindo centro Acá Dale Uy Gameiro Que había tirado Una chilena Ahí Mirá quien entra Ahí el bicho Ay el bicho Ronaldo que entra No Miralo a Ronaldo De solito Que está ahí Marquen de a dos Marquen de a dos Perfecto Bien Que saque Saque esa pelota Que pica Estamos mucho Defendiendo Termina el partido En un 2 a 2 Y nos vamos A la larguer Me arriesgo Y lo meto al niño Torres Y a Nico Gaitán Me arriesgo bastante Buenísima El niño El niño El niño El niño Torres Busque pase Ay el pase Malo Ahí Uy Que bueno hubiera sido Guarda que se nos está escapando Uno Guarda que se nos escapa Uno del Madrid Creo que es mayoral Guarda con eso No 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 Como se metió mayoral Increíble 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 Miralo al niño Mira ese pase Llega Pone cuerpo Ahí está Ahí está Ahí el niño El niño El pase para Griezmann No 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 Mirá donde me la cortó Termina el primer tiempo De la larga Carraco Me ha gustado bastante Yo pensaba que iba a perder como 3 a 0 Pero le hice un gran partido, tuve muchas chances No las pude concretar Algunas, no las pude concretar Pero muy contento y muy conforme Con mi juego acá Y hasta aquí va llegando este video Hasta aquí ha llegado este partido Nos fuimos a la larga Una pena que no hayamos llegado a aguantar Nos podríamos haber ido a los penales Y ahí era una lotería, ganaba el que más suerte Tenía, pero bueno Si les ha gustado les voy a decir que le den amor y apoyo Vamos a ver si seguimos subiendo P Me lo estoy planteando bastante, muchos me lo están pidiendo También díganme acá abajo en la caja de comentarios Que les ha parecido esta nueva dificultad Llamada imbatible Una dificultad que literalmente es imbatible Porque el Real Madrid hoy no le he podido Casi acercarme a su área Por favor una cosa De locos, ahora si que si gente Espero que hayan disfrutado de este video Ahora les mando un saludo A todos y nos Vemos